Gracias, señora presidenta. El sentido político de la propuesta de creación de una subcomisión para la elaboración de un estatuto del artista y de los y las trabajadoras de la cultura tiene que ver con el hecho de que todos los grupos parlamentarios o la práctica totalidad de los grupos parlamentarios de esta Cámara han mostrado en algún momento públicamente su apoyo a una medida en ese sentido. La necesidad de una norma que regule la situación sociolaboral de las personas profesionales de la cultura. No hace falta ir muy lejos para saber que la situación sociolaboral de las personas profesionales de la cultura lleva mucho tiempo siendo dramática. No es tampoco mi intención dedicar muchos minutos a pintar de negro una situación que es bien conocida, pero hace poco, en un estudio reciente sobre la situación sociolaboral de actores y bailarines en España de la Fundación AISGE, se señalaban algunos datos que son no ya preocupantes, sino sencillamente alarmantes en el siguiente sentido. Por ejemplo, de los actores y bailarines que sí trabajan, el 43%, más de la mitad no superan los 3.000 euros de ingresos anuales. Solo el 8,17% de los actores y actrices viven de su profesión y las mujeres tienen una tasa de desocupación 6 puntos mayor. Así como, de manera muy notable, un mayor número de contratos negro, o mejor dicho, ausencia de trabajo sin contrato, que sus compañeros hombres. Este tipo de datos que siguen apareciendo, que gotean continuamente la cotidianeidad del trabajo en el sector cultural, llaman mucho la atención, sobre todo porque, a pesar de las declaraciones positivas a las que me refería antes, no se han dado pasos legislativos adecuados para abordar esta situación. En ese sentido, pensamos que a esta declaración de intenciones o a estas declaraciones de intenciones hace falta sumarles un impulso político, si no definitivo, si desde luego muy notable, en materia de legislación. Creemos, por tanto, que una subcomisión es adecuada porque partimos de una buena predisposición de los grupos y porque la complejidad enorme del tema que abordamos exige un trabajo en profundidad y extenso que permita abordar en todas sus dimensiones el problema al que nos referimos. Es una comisión que debe depender, pensamos, de esta comisión de cultura, pero que obviamente estará basada en comparecencias y en la participación de muchísimas personas que no son o que no pertenecen al ámbito de la cultura. Hablamos de relaciones laborales, hablamos de fiscalidad, hablamos en general de asociaciones y particulares de la sociedad civil que llevan mucho tiempo trabajando en el sentido de esta propuesta. Es, por tanto, necesario institucionalizar, encontrar un lugar formal en el que estas personas puedan aportar sus conocimientos, aportar sus investigaciones y, con ello, avanzar hacia un informe que, con la profundidad adecuada y la extensión adecuada, pueda dar lugar a una futura, esperemos que temprana, proposición de ley que ponga fin a la alarmante situación sociolaboral de estas personas. Los datos son elocuentes. La intención política de la propuesta es clara y la predisposición pública de los grupos también ha sido clara en el pasado. Nos parece fundamental que esa comisión se tome en serio el trabajo porque hemos llegado a un punto en el que no podemos seguir pensando que un país se toma en serio su cultura porque celebra más o menos tal o cual efeméride o porque celebra más o menos tal o cual institución. No es momento, aunque celebremos las efemérides, de olvidar que la vida cotidiana de las personas que trabajan en el ámbito de la cultura es cada vez más inestable y cada vez más insostenible. Las reglas de organización y funcionamiento de la comisión aparecen en la propuesta, por eso no voy a mencionarlas más, pero sí me parece relevante señalar cuáles son las seis prioridades políticas que nos parecen importantes, no en orden jerárquico, pero sí, desde luego, en un orden con sentido político. En primer lugar, nos parece fundamental que esta comisión trabaje en la línea de ajustar la fiscalidad a la actividad profesional intermitente y de ingresos irregulares propia del sector, es decir, la posibilidad de que haya una legislación adecuada a la realidad de las personas que trabajan ya en este ámbito. En segundo lugar, crear un régimen específico de la seguridad social, tanto dentro del régimen general como del de autónomos. En tercer lugar, muy importante también garantizar el efectivo derecho de los y las profesionales de la cultura a estar debidamente representados sindicalmente y a participar activa y democráticamente en las negociaciones colectivas de su sector. En cuarto lugar, garantizar que los trabajadores de la cultura que ejercen una función que implica un contrato por cuenta ajena sean dados de alta por la empresa contratante para acabar con la figura de los falsos autónomos. En quinto lugar, muy importante y de mucha actualidad en la tierra, por cierto, de la que yo vengo, por las recientes huelgas de los museos Guggenheim y de Bellas Artes de Bilbao, impulsar medidas contra la precarización de los servicios de orientación y educación en nuestros espacios culturales y, por último, impulsar el fomento de la actividad artística sin ánimo de lucro en el marco del trabajo cooperativo y de la economía social y solidaria. No vamos a poder decir que esta comisión y que este país se toma la cultura en serio mientras no nos preocupemos en primer lugar y de manera primordial por la vida cotidiana, por la sostenibilidad, por las marcas que deja el mal estado del sector en los cuerpos de tantas y tantas personas que cotidianamente crean, distribuyen, producen y, en general, hacen de la cultura algo que realmente merece la pena. Gracias. 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 Gracias.